Bueno, pues continuamos aquí ya amigos, ya que nos venimos para acá, porque la verdad es que sí nos preocupó, porque ya es tarde ya, exacto, sí, eso es el problema, sí, lo esperamos y además ya es un poco tarde ya, ya nos agarró la tarde y bueno, qué bueno fuera que nos hubiese dicho, verdad, de que miren, pues Eddie siempre nos dice, esta persona va a faltar en su grupo, que lo dice, ya estamos nosotras, ya más que todo, para qué lo vamos a esperar, y ahí esperamos más de una hora y nunca, es cierto, y nos preocupó, verdad, porque imagínate, si no le ha dicho nada a Eddie, pues, es un poco raro, digamos, sí, porque, y mira, cerrado tiene el portón, buenas, 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 hay alguien allá en el corredor, pero no, no sabes, su hermana, creo, nadie quiere decirnos buenas, buenas, disculpen, ahí está Daniel, bueno, gracias, bien está, bien está, ya está, ya salió, Y como que entré enojado bien Yo que tengo que ver Buenos días No disculpa Daniel Nosotros venimos acá verdad Para ver si ibas a llegar hoy Porque ahí pues estuvimos esperando Hoy toda la mañana y no llegaste verdad Y pues no dijiste nada No dijiste nada Que si no ibas a llegar hoy No, no, iba a llegar ¿Estás enojado? ¿Enojado? A ver Como hizo si faltó Pero Eddie nos avisó que si había faltado Pero no nos dijo nada Y vos sabes si pediste permiso No le hiciste nada a él Y como que más de una hora Estuvimos esperando Ya va Nos agarró la tarde Dijo imagínate Somos cuatro ahorita Y sin voz No, no, llegó Fue a la nueva Dijo hacer un mandado Pero ya más a rato Creo que va a venir Porque así dijo Pero hasta en la tarde ¿Qué tenés? ¿Tenés calentura? ¿Entonces qué tenés? No tengo nada ¿Podemos pasar? Porque aquí no nos va ¿Qué dijo el sol? ¿Ah? ¿Qué dijo Daniel? ¿Qué dijo Daniel? Es que te venimos a ver Ahí hay sombra Gran de tus sombras Mirá, gran suerte ¿Qué estamos? ¿Qué puches ¿Qué caras hoy? Nada No emite vino a ver Ya venimos a ver ¿Y para qué? ¿No puede dejarlo pasar? Vamos a pasar Para aunque sea Aquí vamos a estar ¿No vas a llegar a la raya como tú? Va y si no vas a llegar Aunque sea aquí Vamos a estar nosotros ¿Por eso? Va a estar aquí afuera ¿Ah? ¿Afuera de tu casa? ¿Por eso? ¿Pero afuera de tu mera casa? ¿Caso? Por eso de tu mera casa Pues no aquí Y aquí en la calle Pues Por eso ahí en la calle está Hasta Mira po Este que puches ¿Sabes que la agarró? Ya le dije que no Para pasar ¿Por qué no quieres que pase? ¿Te hicieron algo? ¿Te pasó algo? ¿Te hicimos ayer? Porque me imagino algo Te hicimos ayer Y vos te incongrues Sí, por eso Pero no diste No, no me hicieron Bueno, entonces ¿por qué no lo hicieron? Si no te hicimos nada No tienes que andar así con nosotros Más, porque realmente No te hicimos nada Nosotros No Cuídame No, no me quédense allá afuera Bájense por favor ¿Ah? Por favor Daniel Daniel, que puchas cara contra nosotros Nosotros no nos hemos hecho nada Vamos a terminar el video adentro Y después nos vamos ¿Sí? Que la pucha sale Sí, está fuerte el sol aquí Vamos y comprendemos ¿Y qué va a haber sombra ahí? Ahí no hay sombra Solo déjate bien el video Y nos vamos Déjalo pasar ahí pues Si quieres ahí ver Aunque sea ahí, hombre Sí, porque mira Aquí están pasando gente Y nos van a ver Parecemos Esos pilotes aquí El sol Fuertes Negro, man Negro, man Mira vos, ahí estás en la sombra, ves A sombra, ves Abrimos, fea Abrimos la puerta, dijo ¿Qué abro? ¿Tal vez llego yo? Tal vez O sea, no nos está asegurando nada Pero voy Tal vez voy a llegar Vájense, hombre Vájense, hombre Vájense, si no quieres ir O no quieres manejar moto Pues abrimos Y aquí vamos a estar Más fácil te queda Vájense, no vas hasta allá ¿Sabes qué cagada hoy? Decínos ¿Quién de todos te hizo algo? Para que no Quieres que estemos aquí O no ¿Vos? ¿Ah? Elisa, ¿qué le hiciste ayer? Con la cara Elisa, ¿qué le hiciste? ¿Me acuerdan más? ¿Recordate, ñe? ¿Qué pasó? Elisa, ¿qué le hiciste ayer? Pero ahí Todavía estamos trabajando O fuera ¿O cómo? Tiene rato Yo tiene rato Pero si ya pasamos bien ¿Contentos todos? Sí ¿Qué pasó, Daniel? Dígame, decí ¿Qué pasamos? Gente, la gente Que yo sepa No te he dicho nada Ahorita yo Ayer todos Estuvimos ahí compartiendo ¿Has tenido problemas Con él ahorita? Bueno Antes Hace Por favor, váyense Vos váyense para acá Para no darles contra nosotros Vos todos tenemos la culpa Nosotros lo único que estamos haciendo Es venir aquí nada más Para preguntar Sí ¿Vos vas a ir? No vamos a ir a trabajar Y estoy ahí ahí Yo no voy a ir a trabajar Váy, pero la cuestión Nosotros venimos Que hubieras dicho Que no ibas a llegar No hubiéramos venido Pero nosotros venimos Porque Pero ni avisó nada Sí Ajá Porque también preguntamos a él Y él dijo De que no le has avisado nada Y pues se nos hizo un poco raro ¿Verdad? Sí Se nos hizo un poco raro Porque no le avisaste a él Y no llegaste Me imagino que ha de ser Y ahora que venimos aquí No nos quiere dejar Ni te hay que pasar ahí ¿Verdad? ¿Qué es la sombra? Mucho Que sueldo Que sueldo Es que sinceramente Estoy en puerta Mira, ya Cris Que como está sudando Estaba aquí en el sol Mirá vos, Daniel Nosotros terminamos el video Pásame tirando todavía Ya me iban a matar Ya me iban a matar Ya me iban a estar llevando a estropear ¿Qué ocasión? Está mucho hasta allá No solo Vaya, ya nos van a pasar atropellando Y Bonnie no me dejaste Así sinceramente Decime pues Decime que tenés contra mí O qué pucha Ay, si está abierto ¿Cómo se hace para abrir? ¿Qué o no? Pues obviamente Aquí con la mano Nismo que con los dientes ¿Cómo se hace para abrir? Basta la mano ¿Cómo se hace aquí? No hombre, Daniel De veras Dejanos entrar Porque O tu mamá no está ahí Para que siga A ella le van a pedir permiso Pues sí Porque si no Nos vas a dejar Entrar vos Aunque sea tu mamá Sí hombre, Daniel Es que Es que mirarnos Vos sabes que cuando alguien no Alguien no llega Y falta Vos sabes de que Cuesta sacar los videos Porque no estamos todos Imaginate Y no va a estar Yo no soy nadie Para decirte Ay, pues dame explicación De por qué llegaste Y por qué no llegaste Te voy a reañar No, sino que solamente Porque No se puede grabar Porque no hay muchas personas ¿Qué se va a hacer con Imaginate? No, sino que si no quieres ir O no tenés En qué ir O no sé ¿Verdad? Vamos a estar aquí Con vos Bueno, al menos Para que llegue La hora Que tengamos Tu salito ¿Para qué quieres Queda la puerta? Para acá Que nosotras veces venimos No me están viendo A tu me Pues sí, me están viendo Vamos a tomar un jumbo Y que nos vamos Y nosotros Supuestamente Te venimos a visitar Y vamos a tomar Un jumbo Y dijimos nosotros Y de ahí Y lo dejamos Por si está malo Dijimos nosotros Le vamos a llevar Un jumbo Pero vamos a Platicar primero Dijimos Vamos a platicar A platicar